bueno entonces que lo que compraste son? es un regalo es un regalito como te la pasaste hoy? pues muy bien la estoy pasando bueno acá estamos ya con otro nuevo video amigos en un día muy muy especial y por supuesto que gracias a dios cada mañana que él nos da pues es una bendición que él nos da y siempre hay que agradecer a él va porque él es el que nos da la vida, la salud, el aire, un montón de cosas, los alimentos y bueno acá tenemos a Sonia hola amigos como están? espero que estén muy bien, bendiciones para cada uno de ustedes aquí está el chico, que tal chico? hola hola como estás? hola se chivió bueno aquí tenemos a jasmine hola amigos como están? espero estén bien, saludos para todos acá tenemos a elena hola hola aquí tenemos a toñeta hola amigos que tal como están? saludos para todo y bendiciones aquí tenemos a baiana hola amigos como están? espero que estén muy bien, un saludo a cada uno de ustedes antes de entrar en el video no olviden dejar su like y suscribirse y bendiciones para cada uno y cuídense mucho bueno entonces ya estamos acá mire qué regalazo que van a entregar hoy hoy sí bueno nos va a contar Sonia para quién será o será que es para el novio o para el marido Sonia dice muchas personas que quién es tu marido, quién es tu novio, pues la verdad no entiendo la verdad yo nunca te he visto con nadie ahorita va? no nadie nadie? ajá bueno este regalo se lo quiero dar a mi mamá ajá con todo corazón y todo cariño que ella siempre me ha apoyado siempre ha estado conmigo entonces se lo quiero agradecer con un regalo verdad? y quería compartir con ustedes sí pues ese regalo vale la pena porque imagínate es tu mamá no pues las mamás hay que darle un detallito siempre mientras la tengamos cuando ya no tengamos pues ya no hay nadie a quien regalar ajá por darle en vida que ella muestra sí como dije así aunque uno diga y grite y mamá mamá y no mamá ya no regresa ya no regresa se va de aquí ya no ya no pero así es la vida mucha que uno no quisiera irse yo no quisiera morirme pero va a llegar un tiempo donde termina todo te tocó te tocó te tocó y no voy a decirle a dios no mañana no ni hoy sí porque dios sabe el destino de nosotros de cada quien ajá porque él es el que nos dio la vida entonces bueno entonces acá está chico miren ustedes ahí está pues hola chico cómo estás ahí está pues miren ahí está ahí está pues bien chiviado bueno entonces pasemos ya directito a la casa a Choja lo hicimos nosotros acá en lengua Choja es vamos a la casa bueno bueno cari mar y uch a uch puro uch 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 y uch sí bueno ahí está el nene también miren uuuy qué canchito es bien blanquito cómo estás bien 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 otro día más eso está bien, no pues aquí, venimos a visitarte ah que bueno, hay 130 cada rato, cada poco me vienen a visitarme ah si, acá te tenemos 15 mil pasé a lo más primer, ya me lo quiere devolver bueno ahí está el regalito, el regalo ya, vamos a ver Sonia te va a dar un detalle, dice Mari ah, eso no sabía yo si, mamá, yo le quería el regalo, que todo el corazón se lo voy a hacer gracias, porque lo quiero mucho vaya pues, ahí está aunque sea tremendo, pero yo también lo quiero mucho, hace caso ajá, sí va ajá pero así lo queda, lo digo porque es mi hija ajá, sí ajá hay hijos que son rebeldes, de verdad que no te hacen caso no pues, qué bueno que Sonia te dio un detalle, ese es lo más bonito ajá, lo agradezco mucho también con ella con ella, ha pasado muchas cosas con ella, pero aquí estamos de chiquito yo ha pasado muchas cosas con ella y yo a veces en las horas les digo que yo nunca me he contado mucho, pero ajá aquí estamos ajá sí, pues sí seguimos adelante, que Dios nos da vida y todo sí, ese es lo más bonito no ha crecido solita, yo cuando era chiquita de un mes se quedó conmigo, solita lo crecí o sea que de un mes tenía la... Sonia cuando... tu esposo se fue ajá, el papá se fue al otro lado ajá él no conoció a su papá no conoció ajá y entonces desde esa vez ya no lo ha visto y murió pues porque sí lo que pasó allá en los Estados Unidos con él ajá entonces cuando vino, ya está muerto ya no es igual que uno lo conoce si en vivo ya ah, ya no pueden dar un abrazo sabiendo uno que tiene papá todo eso sí hombre lo más duro que uno a veces de hombre eh... se va uno por según uno lleva la meta de ir a hacer una su casita o algo a ir a hacer pero a veces hay hombres que se pasan pues ya buscan otra mujer pierde su familia ya no se recuerdan de su hijo todo eso no pues se olvida de uno y eso es duro pues porque como uno tiene hijo la ley tiene que recordarse entonces una vez le dije mira Toñita mira Toñita tengo ganas de ir a los Estados Unidos pero ya cuando tenía mi nena entonces ella me dijo que no porque la verdad si te vas para allá me dijo de una vez decime adiós porque ajá no sé lo que vas a hacer tú allá ni tú vas a ver lo que voy a hacer yo aquí y eso es muy cierto porque a veces no sabe lo que uno hace pero no todos los hombres son iguales hay diferentes hombres que no son iguales todos hay unos que piensan y hay unos que no piensan no sé verdad como como piensan ellos ya están allá pues si eso sí muy cierto no pues mira Toñita para todas ella ha sufrido mucho lo que hice solita se salió mucha delante con ella nunca lo dejé solita ni con mi mamá cuando yo fui a trabajar en la capital lo lleve conmigo comemos o no comemos pero ahí va conmigo ahí está ajá si ese es lo bonito es que ella te reconoce porque luchaste con ella ajá no pues que bueno yo por eso le digo Sonia hace las cosas bien ajá a mí me duele porque yo sé que lo que ha sufrido con ella una mamá sola ajá sufre más la mamá sufre con uno porque por ejemplo uno de hombre casi no porque se va a trabajar no lo mira y entonces ya en la noche lo mira transcurso de la noche acá la mamá si está al pendiente de uno está ahí haciendo la comida o a veces pues ahí está al cuidado de uno sí ajá tal vez a uno le duele la cabeza ella busca pastillas le duele el estómago ajá y es de es de todo porque a veces es es doctora entre veces nos cuida nos da de comer de todo de todo pues no pues qué bueno que estén así pues porque lo más bonito es estar en familia así queriéndose pues porque a veces sí a veces uno se enoja por los hijos que no hace caso pero es normal ajá es por el consejo de de cada de cada uno va porque la mamá lo quiere ver el bien a uno no el mal ajá no pues eso está bien y qué bien ahí está tu regalo está palo si quieres está sonia que te lo hizo como ella dijo quiere darle un regalito a mi mamá pero quiero que me grabes démosle pues mi palo está palo ah ahí está pues ya no pues son sandalias son bonitas están bonitas las regalias están bonitas sí están chulos espero que le quede y yo pienso que eso le gusta usar a ella ajá le gusta usar eso eso le gusta yo 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 le gusta pantalón pantalón eso es para el que lo ponga el día de su bebé chico ah ya casi va para el 9 de no para qué fecha me dijiste 9 de abril 9 de abril enero ya casi hoy estamos que ya por terminar el mes hoy 29 sí porque hoy lunes 29 30 31 porque 31 trae este mes ajá 31 trae creo que enero creo que trae 28 o febrero febrero es va 28 algo así no pues que bien y creo que voy a dejar este video por acá amigo muchas gracias y nos vemos bien adiós saludos gracias gracias